Nos vamos con el tema del mundo, complaciendo amigo el cachete de Ohio Por todo lo que ocurre en este planeta, este tema de parte de... Escucha esto El cachete de Ohio, activa Llegó la muñequita fea, buenos días Es muñequita fea Yo no he pensado en ti Abrí los ojos para ver en torno a mí En torno a mí, giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Y eso es para la muñequita fea El mundo, el corazón se llama el tema Busco que en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento Su noche muere y aquel día, ese día vendrá Se llama en torno a mí Se llama en torno a mí Con amores que comienzan, con amores que se han ido Con las penas y alegrías de la gente como yo Tu mundo, tu mundo llorando Tu mundo lloradora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo no se ha parado ni un momento El mundo no se ha parado ni un momento Qué bonito tema para lo que estamos viviendo Es una reverenda calada pero Nos quieren matar a los más ancianos La neta, pero bueno El mundo es mundo Y el mundo gira alrededor del mundo Y en la vida gira alrededor del mundo Señor, ahí va Enviado por mi amigo El cachete se ojalá Ahí va Su noche muere y aquel día Ese día vendrá La, 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 la La, 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 la Mundo, mundo En nuestro mundo Un mundo de fantasías Qué bueno que somos diferentes Que tú y yo queremos cumplir Mundo, mundo Y venga el mundo Con amores que comienzan Con amores que se han ido ya Mundo, mundo El loco mundo Con las penas y alegrías De la gente como yo De la gente como yo La, 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 la O loco Con amores que nos ha pasado Gracias por ver el video